Hola amigos, antes de ver este video, por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que así reciba todas las notificaciones cada vez que suba un video. Signos del Zodíaco que en diciembre tendrán muy buena suerte. Cáncer, Leo y Tauro disfrutarán de buenas energías en el último mes del año en todas las áreas de sus vidas. Entramos en el último mes del año y el horóscopo de diciembre de 2019 reveló lo que serán los signos del Zodíaco que estará disfrutando de toda la energía de las estrellas durante los últimos días del año. Serán los signos del Zodíaco que tendrán mucha suerte en diciembre. Toda esta energía hará que todo brille y triunfe en todas las áreas de su vida. Serás feliz en el trabajo, en el amor, en el dinero y en la salud. 1. Cáncer. Las personas nacidas bajo este signo tendrán un gran diciembre. En los campos del amor, te sentirás más seguro de ti mismo, lo que hará que tu atractivo crezca y atraiga la atención de todos los que te rodean. No hay duda de que tendrás suficientes pretendientes. En el lugar de trabajo, se presentarán muchas oportunidades, que le permitirán crecer y alcanzar cada uno de sus objetivos. 2. Leo. El mayor signo del Ego del Zodíaco se sentirá más seguro que nunca en su relación con el mundo. Y esto le dará una sensación de paz, tranquilidad y confianza en sí mismo, algo que le ayudará a encontrar a la persona adecuada. Si tienes una invitación a un evento social, no dudes en participar, ya que será la oportunidad perfecta para que vivas con personas fuera de tu círculo que te sorprenderán. ¿Eres de alguno de estos signos del Zodíaco? Comenta tu signo. 3. Tauro. Para el más romántico del Zodíaco, es muy importante estar rodeado de gente, por lo que se ha sentido un poco solo. Sin embargo, este mes las cosas empezarán a cambiar y, sobre todo, a mejorar. Finalmente, se le animará que abandone su zona de comodidad, y podrá dar el primer paso con esa persona que tiene mucho tiempo interesado en usted. Será el momento ideal para salir de tu caparazón, y aclarar cualquier duda sobre el amor. Hay una gran posibilidad de que todo vaya como se espera y se planea. ¿Qué te parece? ¿Nos dejas un comentario? Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado del vídeo. Si quieren ver más contenido como este, curiosidades y muchas otras cosas, no olviden presionar el botón suscribirse y compartir si quieren. Hasta la próxima vez.